Quiero decir que hoy en esta tribuna se ha realizado un acto abiertamente violento. Romper en tribuna la imagen del presidente es un asunto muy grave y más grave de lo que pensamos. El diputado no rompió una imagen de López Obrador, sino la imagen del jefe del Ejecutivo Federal con la bandera presidencial puesta, la cual rompió en esta tribuna. Y creo que es preocupante que ya en varias ocasiones el diputado Ricardo Rubio ha manifestado claramente la violencia que ejerce desde su más profundo ser y que además pues ya hasta por ahí hay denuncias de lo que intentó hacer con su esposa y esperamos que esa denuncia tenga su cauce y que no por amenazas o lo que pueda ocurrir con el diputado, pero además más allá de que creo que aquí tenemos que solidarizarnos con las mujeres y cuando se sufre de violencia y se levanta una denuncia y después no se ratifica, quiere decir que hay algo por ahí de una amenaza. Pero más nos debería de preocupar el asunto de tener a un diputado con estos niveles de violencia que ojalá y no llegue a suceder con alguna de nuestras compañeras diputadas en este Congreso de la Ciudad de México. Pues bueno, quiero decirles a ustedes que como...